Me envíe un angelito y yo no puedo entenderla ¿Qué será? Dime de dónde tú saliste porque nunca he visto un culo como ese Dime qué es lo que tú haces porque siempre te pillo y desaparece Me gusta jugar contigo Que no entiendas lo que yo quiera Sé que tú quieres conmigo Pero este es a mi manera Si parezco en el noise, tú no pasas de hoy Me estaba roncando con fotos y aquí estoy Con él y te play y voy, tú no pasas de hoy Por ese booty voy, 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 voy Si aparezco en el noise, tú no pasas de hoy Me estaba roncando con fotos y aquí estoy Con él y te play y voy, tú no pasas de hoy Por ese booty voy, 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 voy Por ese booty voy La pido como flash Llevándote en el noise con tu cara en el dash Ella me tienta sin saber de lo que soy capaz Cuando la enfrento se pierde como estrella fugaz Pasa la ubicación de tu urbanización A ese culito yo le tengo admiración Aquí no hay relación, solo sexo y pasión Tú y afuera, ve, nos vamos de misión Uh, yeah Mami, si tú roncas, yo ronco